Y no me voy por gusto Con una pena en el alma Me voy por darles una vida mejor Es triste, quiero decirlo Cuando sales de tu tierra Familia y tus amigos Te despiden con tristeza Esperan volver a verte Con vida y con mucha suerte Viajando por carretera Cruzando muchos lugares Hay veces que no quisiera Seguir hacia la frontera Pero el dinero no alcanza Los dólares mi esperanza Pensando en el otro lado Entrarle por el desierto Brincarme la cerca quiero O cruzo el río nadando Mi vida voy arriesgando Mi sueño el otro lado Muchos se han quedado tristes Al no ver más a los suyos Que en qué lado en el intento Buscando vida y sustento Cruzando el río me arriesgo Mucho más de lo debido En Texas En Texas la migra es dura Según lo que hemos oído Con balas y la corriente Muchas vidas se han perdido El desierto es mi enemigo Por muchos es muy sabido Es el paso más seguro Y también el más sufrido Muchas noches, días yo vivo Rodeado de gran peligro Tijuana es muy peligrosa La migra, la cerca ronda San Isidro ya se observa San Diego sus luces muestran Los ángeles ya me esperan Y de ahí pa' donde yo quiera Pido a Dios que me acompañe Y pronto vuelva a mi casa Benditos los que regresan Algunos otros se quedan Pido a Dios que me acompañe Así me parecen Con balas y fases muestran Aunque tienen que haber Unos estos se ven Y de ahí pa' donde yo quiera Cerro De ahí pa' donde yo quiera A la keer